Y nos vamos directamente a los temas importantes de nuestra región. Iniciamos con el tema de Lomas del Rubí, es que ya se dio a conocer el dictamen de lo que ocasionó este deslave en el fraccionamiento ubicado en la ciudad de Tijuana. El dictamen de Lomas del Rubí fue leído ante más de 100 afectados que perdieron su vivienda. Una copia del documento se entregó al Comité de Afectados para que realicen los trámites legales correspondientes. El Ayuntamiento de Tijuana no procederá penalmente. Esa acción les corresponderá a ustedes ante la autoridad competente. Recuerden, la autoridad administrativa somos nosotros. Generamos el documento que les sirve de base a ustedes para continuar y que nos sirve de base a nosotros para también recuperar las calles. Según el documento, los deslaves se debieron a que es una zona con fallas geológicas y reblandecimientos de tierra por fugas y ojos de agua. Después, las construcciones pesadas y cortes inadecuados de viviendas con más de 40 años. Y los cortes de tierra que hizo la constructora del fraccionamiento Valle del Pedregal fue lo que detonó el derrumbe. Retiró gran cantidad de material utilizando un proceso constructivo diferente al que se le indicó en la guía de procedimiento de movimiento de tierra que forma parte del estudio geotécnico realizado por la empresa Geosim. Previo a la autorización emitida por esta dirección. Una de las propuestas es demoler las casas que están inhabitables para que paren los deslizamientos de tierra que continúan en la zona. Varios de los afectados que perdieron su vivienda dicen que no han recibido apoyo. Estamos solicitando, exigiendo sobre todo, es justicia para estas familias que están en la calle y que hay un responsable y que en este caso pague por los daños que le ocasionó a todas estas familias. Desgraciadamente tres personas fallecieron y ahorita está una grave mente en el hospital. Y con ese resultado y en el tiempo que nos dan una solución, esas tres personas no van a volver a la vida. Se cumplieron más de cien días de los derrumbes de Lomas del Rubí. El dictamen que entregó el ayuntamiento no da una solución real, pues más de cien familias continúan sin que nadie responda por los daños y las pérdidas materiales. Con imagen de Ramón Hernández, Noticieros Televisa. Ana Lilia Ramírez.